Quedó sellada en la historia del entorno familiar Esta estampa parroquial que vive en nuestra memoria Oye, bocamosinita la hermosa visita Quisieras al barrio alegre, aquel humilde pesebre La noche bendita, adorada madrecita Que gloriosa bendición A pesar de la humazón de los tabacos prendidos Se arremola en el ventrío Entre el patio y el fogón Y en tan preciosa ocasión La familia emocionada Llora porque a la barriada ha entrado la procesión A pesar de la humazón de los tabacos prendidos Evocamos la procesión de nuestra virgen chinita En los años cuarenta Entre el patio y el fogón Y en tan preciosa ocasión La familia emocionada Llora porque a la barriada ha entrado la procesión Hay alboroto en el patio La procesión se aproxima Ya se puede ver la china Y arrancó a sonar el cuatro Reventaron los gaiteros Reventaron los gaiteros Un golpe pascuero Pa' chiquiquira que avanza Entre gritos y alabanza Con amor pueblero El sentir maraca ibero Que gloriosa bendición A pesar de la humazón de los tabacos prendidos San de molino San de molino argentinos San de molino argentinos Entre el patio y el fogón Y en tan preciosa ocasión La familia emocionada Alegría Alegría y desparramada Alegría y desparramada La gaita su ruta emprende Y el 18 de noviembre Se pierden la madrugada Tras la chinita dorada Por calles sembradas De flores y de banderas Los muchachos en carrera Por entre el gentío De almas un hermoso río Que gloriosa bendición A pesar de la humazón De los tabacos prendidos San de molino argentinos Entre el patio y el fogón Y en tan preciosa ocasión La familia emocionada Llora porque a la barriada Ha entrado la procesión A pesar de la humazón De los tabacos prendidos San de molino argentinos Entre el patio y el fogón Y en tan preciosa ocasión La familia emocionada Llora porque a la barriada Ha entrado la procesión Deseodía a la barriada La familia emocionada 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 provide радиos